Así que espero que les guste mucho porque estoy muy nerviosa. Ok. Crecen, crecen, cada día somos mad. Ya llegamos a los cinco, por eso hay que celebrar. Crecen, 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 los que siguen mis locuras, mis inventos y aventuras, mis amigos de verdad. Cinco millones de people detrás de KLB. Esa chava tan bonita parece como un imán. Ella y su travesura, dale cinco high five. Es que le gusta su estilo, por eso le pone like. Cinco, 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 hay que celebrar. Cinco, cinco, millones van. Cinco, 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 todos a brincar. Cinco, cinco, five, five, five. Mi, 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 miércoles. Mi, 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 miércoles. Mi, 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 miércoles. ¡Ay, güey, güey! Mi, 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 miércoles. Mi, 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 miércoles. Mi, 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 miércoles. Mi, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, dedos, ay Cinco, ete, vamos a Plutón, bye, bye Cinco, cinco, complejos, hablo sin parar Cinco, cinco, riente, tengo el celular Luces, cámara, acción, ya tengo listo el guión Mi ropa, mi maquillaje, mis uñas ya con esmalte Y me toca repetir cuando algo me sale mal Después me toca editar, pa' que puedas disfrutar Cinco, 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 hay que celebrar Cinco, cinco, millones van Cinco, 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 todos a brincar Cinco, cinco, bye, bye, bye Mi, 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 miércoles, mi, 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 miércoles, mi, 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 miércoles Mi, 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 miércoles, mi, 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 Los cinco sentidos los pone al revés La sigue, la quiere, todito la ve Se mueve, cae y bailando bonito Y a cinco millones pone cosa Y serán diez, cincuenta, mil millones más Cinco, 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 hay que celebrar Cinco, cinco, millones van Cinco, 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 todos a mi